Incendio en Fuente del Jarro causado por una reacción química que desencadenó el mayor fuego en décadas en Paterna. Las explosiones y el fuego causaron grandes daños materiales. El alcalde de Paterna, Juan Antonio Sagredo, salió al bortí para que los paterneros pudieran transmitirle una vez más quejas, sugerencias e ideas para mejorar su barrio o el municipio. Disparan a gatos en varias zonas de la cañada en Paterna. PACMA asegura que los autores de los hechos pueden enfrentarse a un año de cárcel. Paterna proyecta la remodelación de la fachada del antiguo centro musical por ser considerado una infraestructura histórica. Zeynma Clemente, el próximo viernes muchas más noticias de tu localidad de Paterna. Síguenos en Youtube. Somos Home TV. CD satisfaction con Tal総 de la Paterna De esta aggríza educación de la Paterna. Segunda, en el próximo viernes. Core Najcuss, la amenaza, modelación de Paterna. Polsted se centra la vida parecida��uuuu. Para que lasaks se centra la superficieído hacia cualquier más quejas,